Debido a la proximidad del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, se incrementaron en la presente semana la venta de los ropones y accesorios para el Niño Dios en esta localidad. Mercedes Zamorano Herbert, representante del tianguis de la calle Basolo, dio a conocer que por ejemplo, la silla más chica vale $80 pesos y las más grandes van desde $150 pesos. Dijo que los precios del ropón y todos los accesorios varían de $220 a los $350 pesos, de acuerdo al tamaño. Expresó finalmente que, ante el aumento de la fluencia en los comercios, se han establecido medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Con información de Héctor Espinosa, Imágenes de Roque Mondragón, El Mañana Multimedios.